Claro, bueno, ustedes saben que mi gestión de estos cuatro meses que llevo, quiero hacer con perspectivas de visión de futuro. Ustedes saben muy bien cómo se encuentra colapsado el cementerio. Ya está ya con relleno cementerio por miles de toneladas de arena, de desmonte, de relleno, de desperdicio. Entonces, estamos haciendo gestiones casualmente con el gobierno regional, con el señor Fernando Sillones. Acá yo no veo tinte político, por si acaso. Yo veo las mejoras para el pueblo de Ica. Y yo agradezco al señor Fernando Sillones que nos brindó el apoyo solidario con maquinaria pesada, como son los bolquetes, cadáveres frontales y así los operarios. ¿Qué cosa la beneficencia corre con los gastos del combustible? Y también con los horarios para los choferes. ¿Saben cuánto significa ello de ahorro para la beneficencia? Pública de Ica. Yo creo que eso hay que recalcar, hay que resaltar realmente. Bueno, lamentablemente hubo un pequeño hecho fortuito. Miren ustedes, tengo el informe del ingeniero de proyectos de acá, de la institución que me ha hecho llegar, en el cual señala realmente cómo quedó colapsado, cómo quedó colapsado este cerco perimétrico después del terremoto que hubo en la ciudad de Ica. Realmente unas bases todas granuladas, con fisuras, miren ustedes cómo está realmente la columna. Miren acá, esta columna ya no tiene ni base abajo, ni base tiene abajo. Entonces, ¿qué dice el ingeniero? Que quiero leerles a ustedes, que está en la firma del ingeniero, en la que me he hecho llegar. Dice acá, dice, conclusiones y recomendaciones. El cerco perimetral se encuentra en mal estado debido a la antigüedad de su construcción, el mismo que ha cumplido su vida útil, ¿se dan cuenta? Y las fisuras, grietas, exposiciones, corrosión de acero, de fuerza columna ya no soporta el muro. Además, ¿qué dice acá? De moler el cerco perimétrico, miren ustedes. De la recomendación. De moler el cerco perimétrico en evaluación, toda vez que corre un riesgo de colapsar en cualquier evento natural. Lo dice el ingeniero, que tiene trabajando acá más de 18 años, solamente. Y dice, y desarrollar un expediente técnico para la ejecución de un nuevo cerco perimétrico desde la cimentación. Como ven ustedes, queridos periodistas, realmente lo que se cayó es un hecho por tuito, que estaba por caerse en cualquier momento. Gracias a Dios no ha habido algo que lamentable. ¿Cuánto generó el trabajo de limpieza que se ha realizado en el cementerio? ¿Cuánto generó? ¿Cuánto gasto? El costo realmente, como lo he hecho llegar a ustedes, miren ustedes, lo tienen acá, que lo he hecho llegar a 6.300. Pero con eso ha quedado, ojo, la mitad del cementerio. Como ven, vayan, vean cómo está ahorita. En este lado, ¿qué pienso hacer yo? Un proyecto, futuro. Hay que hacer algo, comisión de futuro. Ahí quiero instalar un crematorio para que sea el servicio de ICA. Realmente en vez que vayan hasta Lima, hay cinco provincias que tenemos, ahí podemos utilizar ese crematorio. ¿Hay presupuesto? Claro que sí. Hay convenio. Hay instituciones que están desesperadas por invertir aquí en ICA. ¿Y qué esperamos nosotros como beneficencia pública de ICA? Realmente, eso hay que hacerlo, resaltar. Doctor, también se hablaba de que ya el cementerio estaba ya a punto de colapsar, estaba lleno y que se estaba planificando hacer otro cementerio en Tierra Prometida o en Centro de Santiago. Miren, realmente, buena la pregunta. Vengo haciendo gestiones. Por favor, puérganseme ahí un planito. Miren, el que le habla no es estático, es dinámico, es activo. Estoy en conversaciones con los dos alcaldes, tanto el de ICA como el distrito de Santiago. Pero me ha dado una respuesta positiva el señor César Salazar, como lo estoy mencionando a ustedes. Y he visitado el lugar, el lugar, el lugar, lo que está ahí. He visitado el terreno, conjuntamente con el alcalde del distrito de Santiago, y me ha entregado los planos realmente de lo que es en sí y donde va a ser el futuro cementerio ecológico. Miren ustedes, tienen el quilombo de 340. Aquí lo ven clarito, esta es la Panamericana, esta es la Panamericana, y aquí va a quedar el cementerio ecológico para el futuro servicio de la población iqueña. ¿Cuántas hectáreas estamos hablando? Acá estamos. Son 30 hectáreas de terreno. 30 hectáreas de terreno, digo públicamente que un día voy a... ¿De la municipalidad o de la comunidad? De la municipalidad digital del distrito de Santiago. 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 Acá está, la Panamericana, ¿ves? Esto va a ser el cementerio ecológico donde va a quedar el futuro, el lugar donde vamos a entrar a nuestros muertitos. Es con visión de futuro. Respuesta que no he tenido del alcalde de Ica, lamentablemente. Presidente, por otro lado... Presidente, por otro lado...